8.34 minutos de la mañana, sean bienvenidos al presente avance informativo. Los actos conmemorativos del Bicentenario del Salto a la Inmortalidad del Generalísimo Francisco de Miranda iniciaron bien temprano con la izada de nuestro tricolor en el Panteón Nacional. Vamos a escuchar la intervención del Ministro para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Muy buenos días a todos los presentes ministros, viceministros, viceministras, compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representantes, autoridades civiles, de todas las instituciones del Estado y del Gobierno Bolivariano, a todos los señores generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Bolivariana, milicianos, milicianas, cadetes de nuestra Universidad Militar Bolivariana, representantes de los medios de comunicación y todos compatriotas aquí presentes. Mande dedicación, por favor. Hemos venido hoy al Panteón a hacer esta ceremonia que fue importante para Venezuela hoy. Hemos izado nuestra bandera a media alta y eso significa un duelo, un duelo para Venezuela, un duelo para todos los venezolanos y venezolanas. Un día como hoy, hace 200 años, aproximadamente a la una en la madrugada, expiró el generalísimo Francisco de Dirán, el periodo, el periodo más universal que haya conocido, no solamente Venezuela, sino toda la región americana, todo el continente americano. Habría que escuchar con cuántas personalidades se tocó Nuestro generalísimo Francisco de Dirán, a lo largo de toda su carrera, una carrera por la libertad, en todas partes del mundo, donde se gesta una revolución por la libertad y la independencia, allí estaba mirando. No es poca cosa tener el nombre de un insignia venezolano, sus retratos, su nombre inscrito en el Arco del Triunfo, en el Palacio de Versalles, en tantas, en tantos espacios, de tantos países, y que ese hombre haya venido aquí, a Venezuela, como precursor de la independencia, aizar el tricolor, ese mismo que tenemos al frente. Qué hombre tan maravilloso, qué hombres y mujeres tan maravillosas pare la patria de Bolívar, para esta querida del suelo. Lo que fomento hoy de reflexionar sobre la gesta, sobre su obra, sobre su legado, Francisco de Mirán, qué orgullo debemos sentir civiles y militares de la grandeza de este hombre. Así que yo invito a recordarlo en el luto, en el dolor, pero a recordarlo con la grandeza que se merece y que tiene, que significa el alma, el espíritu y el legado de Francisco de Mirán. Desde este acción, desde este mausoleo, todos los aquí presentes, que se proyecta en el espíritu nacional, bueno, deseamos que el espíritu de Miranda siga viviendo, que sigan los recomandantes Chávez. Seguimos y avanzamos tras los pasos de Miranda. y hoy, los cientos años después, librando también toda un mare magnum de dificultades, de embates, de amenazas contra nuestra Venezuela querida, con el espíritu de Tirantia, con el espíritu de Bolívar, que reposa aquí, en este mausoleo, nosotros, los venezolanos y las venezolanas, estamos por designios de Dios mismo a seguir manteniendo la paz, a seguir manteniendo la estabilidad democrática e institucional y algo que es o que presciende todo eso es el espíritu libertario e independentista de Francisco de Mirán. Mantengámoslo vivo como una llama viva de nuestro corazón, como patriotas, como ciudadanos, como venezolanos, como venezolanas, recordémoslo hoy, entonces, en el dolor, pero también en la grandeza. Feliz día y que viva Miranda hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí. bien, escuchamos al general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, anunciando que hoy recordamos a Miranda no solo en el dolor sino también en la grandeza, recordamos que este acto se realizó más temprano, la izada de la bandera a media asta desde el Panteón Nacional, precisamente como parte de los actos conmemorativos de los 200 años de la inmortalidad del salto a la inmortalidad del generalísimo Francisco de Miranda. Recordemos que este caraqueño, considerado el más universal de todos los tiempos, participó no solo en la independencia de Estados Unidos sino también en la revolución francesa y en la independencia de nuestro país. Se van a estar realizando diversos actos hoy en todo el territorio nacional.